Estaba la noche Como el claro día La luna en el cielo se veía brillar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momentos de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que burlara mi pasión Me arranqué el corazón La suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momentos de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Y viendo que burlara mi pasión Me arranqué el corazón La suave murmullo del agua del mar Si quieres que yo te quiera Negra del alma Regálame tu cariño Vendame la calma Mira que yo por verte He venido hasta aquí Dime pues si tú me quieres Paloma mía Con delir y fenecí Dime que sí ¿Quieres que yo te quiera? 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 Con fuertes rápidas el viento y se llevó Un eco melodioso que a la vez Recuerdo de ternura Sentí cruzar Con fuertes rápidas el viento y se llevó Un eco melodioso que a la vez Recuerdo de ternura Me dejó Me dejó En los dos romanos Bien Fue En los dos romanos En los dos romanos Ya Acabove En los dos romanos